Incan Yamba El Incan Yamba es una serpiente legendaria que según las leyendas vive en un área de la cascada del lago en los bosques del norte de Pietermaritzburg, pero con mayor frecuencia en la base de la cascada Omic en Sudáfrica, las tribus turúes de la zona, le describen como una serpiente enorme, de unos 20 metros de altura, con la diferencia de que este posee una cabeza de caballo, se cuenta que este ser es más activo por los meses de verano, donde si alguien osa molestarle, este puede producir tormentas y causar destrucción. Gracias por ver el video.